Hola, semidioses, que tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con God of War para mostraros el regalo de Santa Mónica que nos ha hecho por Navidad. Nos ha regalado un DLC gratuito aquí en God of War. Lo que pasa es que yo no estoy muy contento por ese regalo, me alegro a aquellos que no lo tenían, pero a mí no me han regalado nada en realidad porque yo eso ya lo tenía, así que me cago en panini. Pero no pasa nada, al menos me alegro por los demás. En fin, os voy a mostrar un poquito qué es lo que han regalado. Ahora os lo mostraré cómo podéis conseguirlo en el PlayStation Store, que es muy fácil, buscáis God of War y ya está, prácticamente sale. Pero bueno, por ejemplo, armadura de pecho, tendríamos aquí lo que vendría siendo guardaombros de promesa de la muerte. Estas cosas ya las tenía yo por haber reservado el juego, así que lo conseguí, como por ejemplo este del exilio también y algunos otros. Por ejemplo, el escudo, en cuanto a armas, pues podemos ver también que tenemos rodela de la forja, que también es otra de las que nos regalan. Este, que también yo ya lo tenía. Este otro con este nombre un poquito más raro. Este no lo recuerdo, la verdad, pero sí, creo que también lo tenía y este guardián del exilio sí que lo tenía. Así que, no sé, llámame loco, pero en fin. Yo el que tengo es Aspis de Furia Espartana, porque bueno, ya sabéis que me pasé el juego en máxima dificultad. Y la verdad es que me moló mucho. Es más, tenéis los vídeos en el canal. Tenéis todos los vídeos de cómo me lo pasé en máxima dificultad ahí en una lista de reproducción que os dejaré en la descripción y abajo en los comentarios. Y que la verdad mola, mola bastante. Pero bueno, el caso es que no estamos para ello. El caso es que me ha decepcionado un poquito el regalo, porque si bien, vale, es cierto que para los que no se hayan pasado el God of War o a los que no lo hayan reservado, les sirve. Pero tampoco es que los escudos sean súper increíbles, ¿vale? Y no sé, tío, a mí no me llama. De todas formas, vamos a buscarlo aquí. Mira, con la G. Mira, con la G ya sale prácticamente y si le pongo la O ya sale al principio. Fijaos que ya sale aquí, ¿no? Pack de regalos de Navidad 2019 de God of War. Y además ahí sale en la imagen, salen los cuatro escudos que os he enseñado. Aunque sí, sí, el de abajo es el azulito más oscuro. Y no puedo ver la foto entera, pero bueno. Y luego vemos también las sombreras, ¿no? Así que bueno, si nos fijamos aquí, pack de regalos de Navidad 2019. Felices fiestas, Santa Armónica Estudio. Está regalando un contenido adicional legendario para los que os lo perdisteis cuando God of War salió a la venta. Cuando descarguéis estos objetos, podréis equipárselo a Kratos y a Treus en las pestañas Armas y Armaduras del menú. Si vais a empezar una nueva partida, estarán disponibles al comienzo de la Caza del Ciervo. Y ahí tenemos las cinco cosas que me parecen un poco porquería. Armadura de Promesa de la Muerte para Kratos y a Treus. Y luego, aspecto de escudo de Guardián del Exilio, aspecto de Rodela de la Forja, aspecto de escudo de Alma Élfica Resplandeciente y aspecto de escudo Dokken Shrard. ¿Vale? Así que bueno, ahí lo tenemos. A mí, esto, como digo, este regalo a mí no me ha hecho nada porque ya lo tenía. Con lo cual ha sido un regalo que ha sido un poco ñe, bastante ñe. Pero bueno, como digo, me alegro por los temas que no lo tengan y que quieran porque les guste el escudo y todo el rollo. Pero a mí personalmente, pues, no me gusta casi nada. Entonces, no sé. O sea, no me gusta casi nada los escudos porque primero que ya me los puse en su día. Y no sé, tío. Es que no... Tampoco es que haya una mejora. Los escudos no tienen ninguna mejora en particular. Y claro, eso tú me dirás, ¿no? Tú me dirás qué quieres que haga con el escudo. Si simplemente es el diseño lo bonito que puede ser. Así que no sé. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo informativo. Sabéis también que voy a estar en directo con Kratitos. Sí, señor. En Twitch. Hoy mismo. Ya sabéis que voy a estar desde el día 25 al día 30. Aunque puede que a lo mejor el día 30 justo no esté. Pero yo creo que sí. Si no estoy, pues, lo avisaré, ¿vale? Así que nada. Estaré del 25 al 30. A las 10 y media de la noche hora española en directo en Twitch. En Twitch. Solo en Twitch. Así que, por favor, apuntaros si queréis ir y todo el rollo. Y nos vemos allí con alguna sorpresita. Si veo que hay apoyo suficiente. Así que nada. Comentadme vosotros qué os ha parecido el regalo. Si esperabais otra cosa. Yo personalmente, no sé. Esperaba algo del pasado de Kratos, ¿no? Igual que tenemos aquí el escudo de Esparta. Pues no sé. Yo qué sé. Una armadura de un poquito... No sé. Algo. O a lo mejor una armadura un poquito mejor. No sé, tío. Pero, pero, en fin. O algo distinto a lo que ya tenía, ¿no? Algo nuevo. Algo que hayan creado nuevo, de verdad, como regalo de Navidad. Porque lo que han regalado no es algo nuevo. Es algo que ya estaba desde que salió el juego, ¿no? Entonces, no sé. Es como... Bueno, venga. Vamos a tener el detallito. Pero el detallito de... Ay, no. Esto que ya lo teníamos. Pues venga, para los que no lo tengan. Y los que ya lo tienen, ¿qué? ¿No se les regala nada? Ahí está, para mí, el problema. Pero bueno, en fin. Que nada. Que me dejéis vuestras opiniones. No me enrollo más. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más. Ver. Adiós.